¿Qué está pasando? No pasa nada Yo sigo abriendo la cadena en tu espalda ¿A quién me trata? Sobra la grasa La gente igual parece arruinada Soy miedo, soy raro Yo no entiendo Los disparos Seguí mirando como la muera en la montaña Tengo la sangre, no pregunten nada Cierra los ojos, quebra la boca Tengo comida llena en mi mano Soy chino, soy peruano Soy el bueno de los malos No me da cuenta Me estás buscando Sí, me veo yo Y sigue bailando Yo me gusta cuando se caiga la raza Y que la gracia sea desgracia Se está acabando tu calendario La buena onda me está matando Soy chueco, soy desviado Soy un río entre los blancos Je, je, yo... Je, hey! аша! Je, hey! ¡Gracias!